Muchos de nosotros desconocemos que vivimos en un planeta que naturalmente emite una frecuencia de salud. Todo lo que tenemos que hacer es sintonizarnos a esa frecuencia para que haga efecto sobre nuestro cuerpo. La frecuencia natural de la Tierra es de 7.8 Hz, la cual es idéntica a la frecuencia de 7.8 Hz con la cual funciona nuestro cerebro. Esto fue demostrado en estudios científicos hechos por el Dr. Schumann hace más de 60 años. A esto se le llama la frecuencia Schumann. Estas frecuencias son capaces de estimular el funcionamiento de nuestro cuerpo y cerebro, de la misma manera que un control remoto es capaz de mover un auto de juguete a distancia. Estas frecuencias no son visibles, pero son reales. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, el cual de forma natural está hecho para trabajar con la frecuencia Schumann del planeta, es decir, 7.8 Hz. Pero desafortunadamente hoy en día estamos expuestos a millones de teléfonos celulares que trabajan a diferentes frecuencias, lo cual ha creado una mezcla de frecuencias a las cuales nuestro cuerpo ha quedado expuesto, sin mencionar estaciones de televisión y radio que trabajan a frecuencias muy altas, distorsionando así la frecuencia natural Schumann. La NASA descubrió que cuando mandaba astronautas al espacio, la salud de estos se deterioraba debido a que salían de la atmósfera, y así también de la frecuencia de 7.8 Hz de la Tierra, por lo que desde hace 20 años incorporó en todas las naves espaciales un simulador Schumann, el cual emite pulsaciones electromagnéticas de la frecuencia de la Tierra y estabiliza la salud de los astronautas. Entonces, vivimos en un planeta que naturalmente emite una frecuencia de salud. Todo lo que tenemos que hacer es sintonizarnos a esa frecuencia para que haga efecto sobre nosotros. Estos efectos son medibles, reales e inmediatos. Al colocarse la pulsera Pro Balance, no solamente se balancea el campo bioenergético del cuerpo, sino que la fuerza, flexibilidad, balance y energía son duplicados instantáneamente. Pro Balance es usada por atletas profesionales y olímpicos en todo el mundo. Vamos a demostrar cómo la pulsera Pro Balance funciona realmente sobre nuestro cuerpo, a través de tres diferentes pruebas de balance, fuerza y flexibilidad. Balance. La prueba de balance consiste en colocar los brazos extendidos y levantar una pierna. De esta forma, buscaremos el punto de equilibrio en nuestro cuerpo. Al ejercer presión sobre uno de nuestros brazos, el balance del cuerpo se perderá a falta de estabilidad. Al colocarse Pro Balance, la pulsera ayuda a proporcionar un equilibrio natural de nuestro cuerpo, brindando mayor estabilidad y resistencia. Fuerza. Parado sobre tus dos pies juntos y manos a los costados, ejerceremos todo el peso del cuerpo sobre uno de los brazos. El cuerpo no resistirá todo este peso. Sin embargo, cuando usamos Pro Balance, la pulsera brinda la fuerza necesaria para soportar dicho peso y aún más, ya que estabiliza nuestra energía para ser utilizada en el momento requerido. Flexibilidad. Con los pies juntos, levantamos la mano izquierda hacia el frente y rotamos nuestra cintura lo más posible hacia el mismo lado, tratando de alcanzar lo más lejos posible con el brazo hacia el lado contrario. Ahora hagamos lo mismo con la pulsera Pro Balance puesta. Veremos cómo nuestro rango de alcance y flexibilidad se incrementa considerablemente, pudiendo rotar nuestro cuerpo a un mayor nivel. Te recomendamos que uses tu pulsera Pro Balance máximo tres veces por semana en lapsos no mayores a 12 horas continuas o solo cuando tu mente y cuerpo realmente necesiten un boost para realizar alguna actividad física. Si deseas más información sobre tu pulsera Pro Balance, visita nuestro sitio web www.probalance.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!